¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bien, ya yo estoy de nuevo por aquí. Como les dije, lo prometió este deuda, no con el Kipe, creo que fue uno de los que ganó. Bueno, realmente ganaron todos los Kipe, toda la razón de los Kipe, pero yo me voy con el crudo porque el crudo es la base realmente y de aquí podemos agregar luego las otras partes. Por ejemplo, con un Kipe de horno, es Kipe de relleno, entonces prácticamente lo de afuera es lo mismo que vamos a preparar hoy. Se agregaría el relleno y ya luego vamos a poner, por ejemplo, el Kipe frito, que se pelin, con esta misma base de crudo, igualmente el relleno. Entonces, vamos a comenzar por lo básico, que es el Kipe crudo, que es muy rico, y ya luego en nuestros videos voy a enseñar cómo hacer el resto de los Kipe. Entonces, comenzamos con los ingredientes que vamos a necesitar. Estos ingredientes que les voy a dar es para aproximadamente 4 personas. Toma lápiz y papel para anotar o también puedes ver los ingredientes de esta receta en la parte de abajo de este video. Ahora sí, comencemos. 1 1⁄2 cebolla blanca 1 manojo de hierbabuena fresca preferiblemente, pero si no tienes, puedes utilizar hierbabuena disecada sin ningún problema. 500 gramos de carne molida de res magra Aproximadamente 1 1⁄2 taza de aceite de oliva extra virgen 1⁄2 taza de semola de trigo fino Y por supuesto, sal al gusto. Bueno, y una vez dado todos los ingredientes que vamos a necesitar, ahora vamos a comenzar con esta preparación. Es muy sencilla, pero yo quiero ir poco a poco dejando los ingredientes, ya que yo prefiero poner de poquito a más. Si le hace falta, siempre agregarle más, porque si le ponemos más de la cantidad, ya luego no podemos retroceder. Entonces, yo lo que voy a hacer es comenzando con la cebolla, ¿verdad? Les voy a quitar las esquinas y las voy a picar en 4 partes para agregarlas a la licuadora. Esta sería 1⁄2 cebolla, 1⁄2 cebolla. Entonces, ahora le voy a agregar hierbabuena. Recuerden, es hierbabuena, no menta. Es diferente el sabor. Tienen que tratar de conseguir hierbabuena. Yo en este caso estoy utilizando hierbabuena fresca, pero si tú tienes seca, puedes utilizarla perfectamente sin ningún problema. Entonces, las hojitas las voy a ir sacando. Siempre saquen las hojitas de la hierbabuena. Es verdad que, por ejemplo, el cilantro uno puede utilizar el tallo y todo, pero hay otras hierbas que no recomiendo usar los tallos, como en este caso, por ejemplo. Entonces, bueno, nada. Yo le voy a poner un manjito de hierbabuena. Le voy a poner otro poco más, porque la hierbabuena siempre es como la base del sabor del kipe cru. Entonces, sin miedo, vayan agregando. Como les dije, es preferible empezar de poquito, pero yo sé que por la cantidad de la cebolla le va a hacer falta, porque la cebolla es un sabor muy fuerte que lo va a opacar. Entonces, siempre más o menos yo calculo poner prácticamente la misma cantidad de cebolla y hierbabuena, sobre todo que la fresca es muy aromática, mucho más aromática. Entonces, bueno. Así vamos agregando. Bueno, yo creo que así está bien. Ahora, lo que voy a hacer es agregar el aceite de oliva. Yo calculo aproximadamente media taza de aceite de oliva. No se asusten, porque con esto es que se va a agarrar todo el sabor de la carne y todo. Entonces, más o menos media taza de aceite de oliva para esta cantidad que estamos utilizando. Y ahora sí, comenzamos a licuar. Ok, entonces, ya tenemos por aquí esto licuado. Ahora vamos a comenzar a hidratar el trigo. Quería comentarles, porque mucha gente no sabe cómo comprar el trigo, cuál es el trigo, etc. Y bueno, yo conseguí este, que es sémola de trigo duro. Se llama cospus. Es muy rico, es muy bueno. Me gusta muchísimo. Se hidrata súper fácil. Entonces, bueno. Vamos a comenzar hidratándolo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a agregar la media taza más o menos de trigo. O sea, es sémola de trigo, ¿verdad? Y agua. Y el agua lo que vamos a hacer es vertirla sobre el trigo como hasta que tú lo veas que lo cubre. Cuando ya lo cubre, lo dejamos ahí reposar por unos 15 minuticos más o menos. Igualmente tú te vas a dar cuenta porque la sémola como tal va a crecer un poco. Entonces tú te vas a dar cuenta que crece, que ya está como bomboncito, que no está muy duro. Y ya luego yo les voy a explicar cuál es el siguiente procedimiento. Fíjense que el agua cubre como un dedito por encima del trigo. Y fíjense que ahorita, miren cómo está todo muy pequeñito y tú lo tocas y está muy duro todavía. Cuando esté ya hidratado, que ya esté listo, yo se los voy a mostrar para que vean la diferencia. Y mientras hidratamos el trigo, vamos a comenzar a mezclar la carne con lo que ya licuamos. Entonces, la carne tiene que ser súper mala. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga lo más mínimo grasa posible. Si pueden ir a una carnicería o decirle a alguien o a un carnicero que se las corte, se las muela bien, las limpie súper bien, muchísimo mejor. Pero si no, traten de comprar la carne que tenga menor cantidad de grasa y más cantidad de proteína. Por ejemplo, esta es 96, eso quiere decir que tiene 90% de carne y 6% de proteína, la proteína no es bastante bien. Entonces, en un molde vamos a vertir toda la carne. La idea es que esté fría, ¿verdad? Y luego, esta mezcla que hicimos con hierbabuena, cebolla, aceite de oliva y sal, lo vamos a agregar a la carne. Entonces, vamos a comenzar a amasar tal cual una masa. No les dé miedo, no les dé nada. Esto es así, tienes que hacerse con la mano, porque la mano es la que le va a dar, o la que te va a ayudar, mejor dicho, a incorporar muy muy bien toda esta mezcla. Ok, fíjense como luego de mezclarle y de incorporar todos los ingredientes que licuamos, cambia el color de la carne. No se asusten, fíjense que queda mucho menos roja. ¿Qué pasa? Que la cebolla es un tipo de cocción. Entonces, obviamente, hace que la carne cambie el color. Eso es igual como cuando hacemos ceviche, que el pescado se pone blanco con el limón, porque es un tipo de cocción. Lo mismo pasa en este caso. Entonces, si tú quieres que el kipe o la carne se vea mucho más roja, te voy a dar un tipo. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar dos bols, una más grande que la otra, tipo baño de marido. La diferencia es que en vez de poner agua hirviendo, por supuesto, vas a agregar hielo con agua fría. Y adentro, en el bol de adentro, donde más pequeño, es donde vas a agregar la carne y vas a amasar con ese frío. Ese frío va a ayudar a que la carne se permea, que está un poco más roja o que sí se vea más rojita. En este caso, yo no lo hice así porque nunca lo hago. La verdad, a mí no me importa, no me afecta el color de la carne. Pero si tú eres más visual o te gusta más que se vea rojo o quizás para una cena que tengas y quieres hacer una presentación más linda, que se vea más colorido y que dame mucho más la atención, pues este es el tip que te da. Ya sabes, agrega hielo en el bol de abajo, arriba un bol más pequeño donde vas a amasar la carne y ese frío te ayudará muchísimo en pruebas y no cuentas qué tal. Y mientras tanto, el trigo quería comentarles. Miren cómo ya creció mucho más. Absorbió el agua, fíjense que ya casi no tiene agua y ya está listo para utilizar. Ok, entonces, como el trigo está listo, ¿qué vamos a hacer? Como tiene un poquito de agua, eso siempre va a pasar. No se asusten porque no va a lograr absorber todo el agua. ¿Qué se hace? Con un puño que te quepa en tu mano, lo vas a agarrar, escurrir y luego en otro bol aprieta. Aprieta lo más que puedas para retirar todo ese exceso de agua y vas a ir agregando a la mezcla que tenemos aquí con la carne. De nuevo. ¿Por qué digo esto? Que lo hagamos en otro plato para que el agua no vaya quedando donde no está el trigo porque a mí me interesa es escurrir. Si le agregamos más agua, pues va a ser más complicado para tenerlo de escurrir. Entonces, lo ideal es de esta manera. Con la mano, para que lo puedas apretar y pasar. Y así sucesivamente hasta completar con todo el trigo que tenemos remojando en agua. Y una vez hayamos agregado el trigo ya hidratado, vamos a comenzar de nuevo a amasar. De nuevo, para incorporar todo el trigo a nuestra mezcla. Fíjense cómo quedó la mezcla, cómo se incorporó el trigo a la mezcla de la carne. Quiero hacer como un énfasis en decirles que siempre debe haber más cantidad de carne que de trigo, ya que el trigo te va a proporcionar una gomosidad que si tiene mucha cantidad no va a ser nada agradable al momento de consumirlo. Ahora sí, llegó el momento de probarlo para luego agregar o mejorar las cosas que nos parecen que le faltan. Entonces, nada, simplemente prueben, no pasa nada probarlo. Ya esto está listo, ya la cebolla hizo su trabajo de cocinar la carne. Está muy rico, pero yo le agregaría un poquito más de sal. Entonces ya voy a agregar un poquito más de sal, mezclo nuevamente y emplatamos. Ok, y ya para emplatar lo que vamos a hacer es que en una bandeja, plato, refractario, donde tú quieras, vas a colocar toda la mezcla del kipe crudo o kipe naio, como se llama. Ok, y una vez tengamos la figura que deseamos, con una cuchara normal y corriente con la que comemos, vamos a comenzar a hundir, a hundir, a hundir y así. Bueno, ya creamos todos esos espacios con la cuchara, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué es eso? ¿Cuál es el fin de eso? Bueno, además de que se vea bonito, eso también es para que agreguemos aceite de oliva y así pueda introducir el aceite de oliva por todos esos espacios y se queden allí, porque eso va a hacer que se hidrate más la carne y le dé un sabor mucho más rico. Y así quedó el kipe naio o kipe crudo al estilo tatis quiche. Espero que les guste, que lo disfruten. Ah, bueno, le agregué unas hojitas más de hierbabuena en el centro como para decorar, me parece que se ve súper lindo y provocativo. Así que bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo esta receta que votaron por Instagram. Por cierto, me gustaría que me sigan en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Si no te has suscrito, porfa, suscríbete si te gustó este video, compártelo con todos tus amigos y bueno, nada, que lo disfruten y lo preparen. Bye, bye.